Si las cosas la quieren ver, ya no perderé más tiempo y me acercaré Yo soy una amiga, no soy un hombre, cálmite y bailemos La noche está para arreglar también, si es que no se va a arreglar ante tiempo Yo soy una amiga, no soy un hombre, cálmite y bailemos La noche está para arreglar también, si es que no se va a arreglar ante tiempo Permíteme verla, convive esta grieta, entre todas las mujeres se resalta tu belleta Tengo tus lunetas, mueves con destreta, muévete, muévete, muévete Muy rica la vida, está llena de vida, sube las dos manos Pero no me gusta, 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 no me gusta